Esto ya me vieron Bien Matarilerilerilerilerilerilerileru Matarilerilerilerilerilerilerileru ¿Qué hace? Toma, capullo ¿Cómo ya, chavaca, ha hecho tiro? ¿Cómo ya, chavaca, ha hecho tiro? Tranquilo, mi hermano Voy a ir aquí para protegerse Para protegerse, mi hermano Yo soy de ahí, de Cuba, ¿tú sabes? Mira ese ahí Muere, muere Muerte el cibernauta ¿Ha muerto? ¿Ha ganado? A ver si tenemos una escopeta ahí con un poco de suerte Más cometa de ser de agua del café Que son las que me gustan Y va a mierda Debe venir el capullo este ahora Pues ya, hombre Esto es mío Mira este ¿Qué vas? No, mira la gente Eso no es el bueno ni el mal Eso es, yo que sé Vamos a ver ¿Tú irías por un monte ¿Tú irías por una metralleta así? No, tú coges una que pese menos Me tomaré este zumito He visto desde ahí arriba Mira ese capullo ¡Así peguero! ¡Así peguero niñez! ¡Así peguero niñez! ¡L д ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!